muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy mi gobierno estamos en el vídeo más de guinching impact y el día de hoy pues como no vamos a tener streaming ya les aviso el día de hoy que no vamos a ver streaming el día de hoy y mañana precisamente porque vamos a estar de navidad y de festividad de aquí en méxico 23 24 y 25 probablemente no haya streaming hasta el día 26 probablemente y eso sí obviamente me liberó un poco pero bueno no se preocupen no todos son malas noticias para aquellos que les gusta estar conmigo acompañándome sobre todo que les gusta acompañarme en el streaming perdón por mi nariz que ya saben que sufro un poquito de sinusitis y bueno para los que no saben qué cosa es eso pues bueno usted me tapa las vías de la nariz tengo gripe se acumula encima el clima está bastante frío con lo cual pues bueno me dejó de un poquito la nariz así que os pido una disculpa por esa parte y si se ve un poquito llamémoslo asqueroso donde me estoy limpiando es porque bueno tengo que hacerlo constantemente porque si no se me vería el moco en pantalla y se vería muy feo pero bueno omitiendo todas esas partes feas que hablan en pantalla perdón chicos os pido una disculpa y sinceramente espero no lo no lo vean como algo que otro ni malo realmente una enfermedad que tengo crónica así que bueno cambiando de tema chicos vamos a hablar el día de hoy les voy a dejar tres vídeos este va a ser el primero donde vamos a hablar sobre el rito de la linterna y hemos hablado un poquito sobre esto que obviamente ya sabemos que nos van a dar una skin gratis nombrado un personaje gratis ya les he hecho un vídeo de esto por lo cual tampoco no es que voy a hablar de muchísimo de eso solamente para confirmarles que ya están las capturas de esto primero que nada vamos a lo más importante como tener esas recompensas nos van a dar algo que se llama fiebre del rito vale la 4.4 hasta un máximo de 1200 las cuales al tener 1200 obviamente nos van a dar por ahí en este caso como se llama la coronita la que siempre ganamos para subir de nivel las habilidades a nivel 10 vale máximo o nivel 13 o 12 dependiendo si tenemos constelaciones o no para maximizar uno el poder de nuestro personaje al máximo bien cuando consigamos una cantidad determinada que éste es al obtener a 200 puntos de fiebre ya saben que esto se obtiene a través de los pequeños mini eventos del evento principal no darán sin cual nos regalarán 50 prem proto gemas además a los 600 vamos a poder cambiar el outfit o la skin de sin cuba murray o perdón en este caso el bosque de bombos lluvioso y al 800 vamos a poder escoger un personaje que se unirá a nuestro equipo de los cuales ya hable de un tiempo y ya les hablé en un vídeo anterior para saber cuál escoger y cuáles son mejores de todos rápidamente os digo la mejor el personaje el mejor personaje para escoger aquí precisamente es el del skin que van a dar este año que sin que porque no hay forma de obtenerlo de otra manera salvo a través de banner y en este caso si lo podemos obtener de manera rápida porque no lo tenemos pues viene muy bien todos los demás como el caso de changling pues lo podemos obtener a través del evento del abismo con lo cual tampoco es que la necesitemos sacar y es que no hemos conseguido constelaciones y ya tenemos a ching y sangling la mejor opción aquí en este caso por nuevo sería gaming pero tampoco sabemos que sea muy bueno de ahí yo me iría por yao yao precisamente por ser del elemento que es que es dentro que es un elemento que está muy fuerte dentro del juego actualmente y de ahí pues bueno ya cualquier otro que ustedes les guste pues nos quedaría bastante bien viendo en el peor caso los más olvidados serían chon y un y un y un porque bueno casi no se usa y en el caso de junín pues es de geo y es un poquito difícil usarla con algunos personajes porque es más para equipos más específicos para ella así que chicos eso es la parte de en este caso el evento de el rito de la linterna obviamente y aquí se lo dije también en esta parte os voy a dejar obviamente los links no puedo mostrar en la captura porque si no me van a manejar el canal pero ya existen las capturas donde se ven todas las pantallas de intercambio de los personajes donde se ven las capturas de intercambio de perdón de las recompensas y obviamente pues las recompensas como tal y pues obviamente también en esta otra parte nos dan una pequeña vista a las pantallas de los mini eventos que van a ver dentro del evento principal para obtener pues básicamente esos puntos de fiebre para obtener pues bueno el skin para tener el personaje gratis y por obtener la corona para mejorar a nuestros personajes que bueno chicos os veo por aquí el vídeo los links ya saben que los dejo aparte en la parte de abajo de el vídeo perdón por por esto porque bueno sinceramente me siento muy mal por ustedes la verdad me da un poquito asquito pero bueno en la fiesta tiene que continuar y yo tengo que informarles sobre todo el segundo vídeo y el tercero ahorita en un momento más se los voy a estar subiendo presten mucha atención después de este vídeo si es que lo llegó a ver porque es información muy relevante respecto a los banners que vienen y respecto a otro dato súper importante que dejamos pasar pero que sí me gustaría explicar porque al menos no he visto que nadie hable sobre ello y que es algo que hemos pedido todos los creadores de contenido y todos aquellos que jugamos bien sin vale que es bueno véanlo en el tercer vídeo así que vámonos al siguiente vídeo chicos y espero que haya gustado y les haya servido esta información yo soy bien me pido un fuerte beso un abrazo y que tengan bonita navidad venga